¡Suscríbete al canal! En las universidades tenemos la responsabilidad de generar un pensamiento crítico para la construcción de soluciones a lo que lastimosamente nosotros hemos generado. Y cuando digo lastimosamente es porque hemos tenido una discusión si el efecto del cambio climático se debe al acercamiento del sol o a otras causas. Y el panel intergubernamental de cambio climático ya afirmó que el 95% de la responsabilidad es totalmente por las actividades humanas. Es por eso que apelando a esa creatividad colombiana y a la creatividad de toda América Latina, estamos proponiendo la implementación de la tema de economía ambiental, desarrollo sostenible como un eje transversal en todos los programas académicos. UCI México particularmente lidera varios programas especializados en el tema de ambiente. Hoy vamos a presentar precisamente el fenómeno del calentamiento, del enfriamiento y cómo países de forma creativa han dado soluciones, uniendo la empresa, el gobierno y la comunidad. Estrategias de desarrollo sostenible, mecanismos de desarrollo limpio, responsabilidad social corporativa, entre muchas otras cosas son esa avenida que nos puede llevar a construir un futuro con esperanza que lo merece la juventud colombiana, lo merece la juventud latinoamericana y de la cual como universidades tenemos una gran responsabilidad de dirigir la investigación y construir soluciones. Los invitamos a que entonces participen de este proceso, que continúen con sus investigaciones aplicadas al entorno, recordando que nuestras acciones locales siempre tienen un impacto global. Todo lo que hacemos a nivel de contaminación de los recursos hídricos afecta toda la globalidad. La calidad de los recursos, que otrora se hablaba, inagotables, nos hemos dado cuenta que como el agua, como el aire, como el suelo, están aquí, pero están desgastados. Esto ocasiona externalidades, las cuales metemos en la contabilidad ambiental, pero más allá de ser precisos y exactos en los costos, tenemos que procurar ser precisos y exactos en nuestras soluciones. La institucionalidad ambiental la hemos estado examinando a propósito del caso de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. En el centro de investigaciones se ha hecho la reestructuración, se ha propuesto el cambio del diseño institucional de la CAR, pero dentro del marco de la CAR hemos visto la perspectiva más amplia de la institucionalidad ambiental. Hoy nos hemos referido a la historia de la institucionalidad ambiental en Colombia, que en realidad se remonta a tres grandes periodos. Un primer periodo, que fue una época inicial de oro de la institucionalidad ambiental en los años 70, cuando se despide el Código de Recursos Naturales para el país, se fortalece y se reestructura en ese momento el INDERENA, que era un instituto que se había creado unos años atrás, y se le da fortaleza a una visión que en ese entonces era predominante, que era la labor de administrar unos recursos naturales y realizar una protección ambiental. Ya con la Constitución del año 91 tenemos un panorama distinto. Entre los años 70 y los años 90 se ha fortalecido una cierta preinstitucionalidad importante, como el desarrollo de varias corporaciones autónomas regionales. Desde 1954 se había creado la CDC, y ya hacia la Constitución de 1991 tenemos 18 corporaciones autónomas regionales. Tenemos un INDERENA que se piensa fortalecer y transformar, y en efecto, después de la Constitución del 91, con la Ley 99 del año 93, se crea por primera vez el Ministerio del Medio Ambiente en Colombia, y se establece el Sistema Nacional Ambiental. Esta es la segunda etapa de la institucionalidad, que es una institucionalidad fuerte inicialmente, importante. Las corporaciones ya no tienen participación solamente en el 25% del territorio colombiano, sino que se expanden al 100% del territorio. Se fortalece y se le da vida pública importante a la Unidad Administrativa Especial de Parques Nacionales para administrar las áreas protegidas, que corresponden al 9% del territorio, con un importante número de parques nacionales en toda Colombia. Y, en fin, se desarrolla una institucionalidad con institutos de investigación, cinco de ellos vinculados al Ministerio del Medio Ambiente. Toda esta eclosión de la institucionalidad en Colombia desde los años 90 tienen un revés significativo desde el año 2002 al año 2010, donde entran a predominar fundamentalmente los intereses de las grandes inversiones en Colombia, donde hay un debilitamiento de la política pública ambiental, donde la política ambiental se subordina a la política del modelo de acumulación de capital en el país, y la institucionalidad empieza a tener una serie de resquebrajamiento muy fuerte. El Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, se fusiona con el Ministerio de Desarrollo, un componente importante en lo que tiene que ver con agua y con vivienda. Se pierde así la predominancia de la política ambiental, que aparece subordinada a la política de vivienda y a otra serie de políticas sectoriales. En otros ministerios hay un debilitamiento, en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la importancia de la política ambiental en la agenda internacional. En el caso de los ministerios de Minas, Energía, de Transporte y otros ministerios, también las unidades ambientales se debilitan. Se elimina la unidad ambiental del Departamento Nacional de Planación, con lo cual se pierde una importante ubicación de esta unidad que permeaba anteriormente toda la política de inversiones de todos los sectores del Estado colombiano. Y entonces la fragilidad de esa institucionalidad ambiental se hace muy evidente. Las corporaciones autónomas regionales entran también en una crisis muy profunda, que es una crisis que la hemos evidenciado en los grandes desastres naturales de finales de la década inicial de este siglo, y en los desastres ambientales incluso recientes, donde todavía hay una herencia enorme de esa fragilidad de las corporaciones autónomas. Pese a que a esas corporaciones se les había dado una identidad institucional fuerte con la reforma constitucional del año 91, siendo unidades autonómicas, unidades con régimen autonómico propio. Sin embargo, la politización de las corporaciones, la baja capacidad técnica, la distracción de sus recursos en infraestructura, que ocuparon una parte muy importante de la aplicación de sus recursos, y en menor medida su ejercicio de autoridad ambiental, de prevención, de promoción y de inversiones directas en el ambiente, han llevado a que estas corporaciones sean seriamente cuestionadas, pero teniendo unas enormes rigideces para sus grandes transformaciones institucionales. Desafortunadamente hoy en día ha sido muy difícil por los grupos de interés que se han colado en esas corporaciones, por los lobbies parlamentarios que existen alrededor de una gran reforma a las corporaciones, hacer un nuevo reordenamiento de toda la institucionalidad ambiental. Y es muy importante resaltar con base en esta experiencia que los temas de la institucionalidad ambiental no son temas neutros, ni son temas técnicos, son temas que tienen una enorme permeabilidad política y social. Y precisamente en términos de unas nuevas alianzas que se puedan generar en pro de la sostenibilidad ambiental es indispensable repensar la institucionalidad y con grandes procesos de movilización social lograr que haya una efectiva transformación de las instituciones y sobre todo unos resultados más prácticos, más efectivos en términos de la protección y de la prevención del daño ambiental. Gracias por ver el video Gracias por ver el video